Mi nombre es Claudia Raséndez, soy de México y el programa que yo estudié se llama Career Development Practitioner y me acabo de graduar ahora en agosto del 2024. Yo elegí George Brown College porque se encuentra en el centro de la ciudad, está accesible a todas partes, a lugares turísticos, al trabajo y por la reputación que tiene este college. Yo estuve investigando antes de hacer mi elección, revisé los pensums o la parte curricular de los estudios. La reputación que tenía este programa en George Brown y los lugares en los que las personas conseguían un trabajo, tenía totalmente sentido elegir George Brown. Lo que más me gustó de George Brown cuando comencé a la parte de la orientación son todas las actividades que tenían después de clases. Tenían paseos los fines de semana, tenían actividades para integrarte con los estudiantes después de clases, tiene el gimnasio, tienen el departamento de Career Services, tienen áreas de computadoras para imprimir, tienen tantos servicios que como estudiante internacional llegas y no tienes acceso a muchas cosas y George Brown te daba como todos esos servicios que ya están mayormente incluidos. Vivir en Toronto ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Yo soy de una ciudad pequeña donde realmente pues no había muchas cosas que hacer y desde que yo llegué aquí todos los días tengo algo que hacer, los fines de semana hay actividades. Es una ciudad que se siente segura salir en la noche, se siente segura salir con otras mujeres. A mí me gusta mucho salir, soy, me siento como una persona como que necesita estar fuera y esta ciudad, el centro, tenía sentido para la experiencia que yo estaba buscando. El principal obstáculo de llegar como estudiante internacional es que no conoces a nadie, no conoces cómo aplicar a los trabajos, ni siquiera sabes cómo hacer tu currículum y George Brown tiene el centro de Career Services donde puedes, te ayudan a hacer tu currículum, hay workshops, hay talleres que te ayudan a tener una mejor transición a entender la cultura para ingresar al trabajo. Haber tenido ese acompañamiento al final de mi programa tiene sentido, por los talleres donde vas entendiendo la cultura del trabajo y lo más importante, la dificultad fue el networking. Entonces yo entendí eso al inicio de mi programa y al final fue muy fácil cuando tuve que pedir mis prácticas profesionales y me aceptaron rápido precisamente porque hice ese trabajo antes y me desenvolví en, o me integré en los talleres de Career Services. Vayan a los workshops, relacionarse con sus compañeros, armen un grupo muy unido con sus compañeros, con los profesores, busquen ese networking, vayan a las ferias, involucrense más en la parte académica. Sí, diviértanse, yo me he divertido muchísimo, pero no dejen de lado la parte más importante que es estarte mejorando o cómo vas a ingresar al mercado laboral. Si tuviera que volver a hacer este programa otra vez, lo volvería a hacer con George Brown. Me encantó la experiencia, los profesores vienen directamente de la industria. sentí mucho acompañamiento de parte de ellos, estaban ahí para guiarte. Nuestro cohort o nuestro grupo de compañeros fue muy unido. Yo los invitaría realmente a hacer este programa con George Brown. Las instalaciones, los servicios, la ubicación tiene totalmente sentido para al momento de graduarte, o sea, tener ese éxito e ingreso al mercado laboral que estás buscando.